¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Llegó el que estaba ausente! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ya a mí de dónde andaba! ¡Se reconcilió volver! A mi se me ha figurado, que no te volvería a ver Pareces amapolita, soltada al amanecer Pareces amapolita, soltada al amanecer Nuevamente estoy aquí animado, espero que me reciba Y porque vengo de lejos, me niegas la luz del río Se me hace que a su espeluzón, le paso lo que a la vía Por andar en la balancia, perdió un amor que tenía Por andar en la balancia, perdió un amor que tenía Estrellita reduciente Estrellita reduciente De la nube colorado Si tienes amor pendiente Puede estar de retirado Ya se va el que andaba ausente Y es de no, con cien penas Ya se va el que andaba ausente Y es de no, con cien penas Y es de no, con cien penas Y es de no, con cien penas Y es de no, con cien penas